¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te muestran, lo que otros no te cuentan, aquí, diariamente, te lo mostramos. Multitudinaria, impresionante marcha de distintos movimientos sociales. Más de 200.000 personas movilizadas hoy, primero por la avenida 9 de Julio, por la avenida de Mayo, que intentaron llegar al Congreso. Una acción que fue impedida por la fuerza represiva del gobierno, la Gendarmería Nacional, que hoy militarizó nuevamente la zona del Congreso de la Nación. Y en una acción represiva, violenta, contra manifestantes que durante cuadras y cuadras se expresaron en absoluta paz. Mire lo que son estas imágenes aéreas. Impresionante multitud de movimientos sociales, pocas veces vistas en la ciudad de Buenos Aires, en contra de la reforma previsional, laboral, que está proponiendo el gobierno de Mauricio Macri. Contra la rebaja a los haberes de los jubilados, y también contra la rebaja a la asignación universal por hijo. Reitero, impresionante convocatoria de distintos movimientos sociales que se oponen a una reforma laboral, que le va a ajustar a los haberes a los jubilados a partir del año próximo, que le rebaja en un 8% los haberes a los jubilados, y que le va a quitar a los sectores más pobres, que cada día son más pobres, en la asignación universal por hijo. Pese a todo eso, el gobierno que está decidido a llevar a fondo el ajuste sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, porque fíjese, no es que están tratando de imponer un impuesto a la renta financiera, a las LEVAC, a los sectores económicamente más poderosos de la sociedad. Le están sacando a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los jubilados, que ya tienen bastante con los remedios que le han sacado del PAMI, y a los sectores más pobres de la sociedad que reciben la asignación universal por hijo. Es un gobierno que está decidido a sacarle la plata a los sectores más débiles de la sociedad. Antes, a los que recibían pensiones por discapacidad, 3.800 pesos. Bueno, ahí se lo sacaron, ahí ajustaron. Ahora, fíjese, nada hacen sobre los sectores más concentrados de la economía, porque si el gobierno quiere ajustar, si el gobierno tiene la necesidad de bajar el déficit fiscal, ayer hablábamos aquí con Berco de cómo el gobierno aumenta el presupuesto para pagar intereses de la deuda, no para beneficiar a sectores menos pudientes. Pero a los sectores más concentrados de la economía, este gobierno no los toca. Todo el ajuste recae, reitero, en sectores altamente vulnerables, jubilados, y en los pobres que cada vez son más pobres, en los sectores indigentes que cada vez son más indigentes. 50% de los chicos en la Argentina son pobres. Y ahí los van a ajustar, ahí les van a sacar 100 pesos de 700 pesos que reciben de una asignación universal por hijo que hoy es necesaria en muchos sectores de la sociedad. Bueno, esto es lo que debería preguntarse el gobierno. Esto es lo que se tienen que preguntar los gobernadores del peronismo, que desde el peronismo apoyan este duro ajuste. O esto deberán preguntarse mañana los diputados que van a ayudar a los 107 diputados de que cambiemos a que se ajuste y duramente nuevamente a los jubilados. Y reitero, a los sectores más desposeídos de la sociedad. Y hay que escuchar por estas horas, porque como no tienen un discurso que les permita defender un proyecto de reforma previsional que a todas luces es muy bochornoso, que otra vez ataca el bolsillo de los jubilados, hay que escuchar frases provocadoras, hay que escuchar actitudes, dichos de la diputada Carrió que habla de que quieren derrocar al gobierno de Macri. ¡Barbaridades! ¿Por qué no afrontan, si están decididos a hacer un ajuste, afronten de cara a la sociedad del ajuste y digan que están ajustando sobre los sectores más vulnerables y desposeídos de la sociedad? Y en todo caso, que expliquen por qué no les cargan de las mismas formas a los sectores más concentrados de la economía a los que este gobierno no toca. No toca a las mineras, no toca a los ojeros que ya están levantando en pala, no toca a los sectores financieros que están timbiando a más no poder diariamente en la Argentina. A esos sectores este gobierno no los toca. Van una vez más sobre los sectores más vulnerables y desposeídos de la sociedad argentina. Y fíjese lo que ha sido la militarización frente a lo que fue multitudinaria, una manifestación en paz, la militarización ya, la gendarmería copando, reprimiendo, militarizando la ciudad de Buenos Aires frente a la protesta social. Seguramente por eso el gobierno defendía tanto a la gendarmería cuando la represión ilegal en el territorio de los mapuches en Cuyamén, que terminó con la muerte de Santiago Maldonado. Porque seguramente la iban a necesitar para estas acciones represivas que se vieron como no se veían en los últimos 12 años en la República Argentina. Porque mire que hubo marchas opositoras multitudinarias. Sin ir más lejos, fíjese esta, qué paradoja. Muchos de los diputados de Cambiemos, de Carrió, la misma Carrió, que marchaban con la mesa de enlace para defender a los sectores sojeros de la 125, a esos sectores los defendían cuando se opusieron a la 125. Era para sacarlas sectores sojeros, no era para sacarlas sectores más vulnerables. Hoy esos mismos diputados van a votar una ley para que les rebaja los saberes a los jubilados y que les saca dinero a sectores pobres de la sociedad, a los chicos, en la Asignación Universal por Hijo. Vaya paradoja, ¿eh? Vaya paradoja de esta Argentina. Nos cagaron a palazos, lo dijo el diputado Leonardo Grosso, que fue uno de los diputados heridos junto a la diputada Donda en la tarde de hoy. Enseguida vamos a estar con él. La CGT marcha mañana y para el próximo viernes sí se apoya, sí se aprueba la reforma previsional. Mañana, a partir de las 14, todas las centrales obreras, movimientos sociales, distintos sectores de la sociedad convocan a una masiva movilización al Congreso de la Nación, a partir de las 14, para oponerse a la reforma previsional. Y además, a la casa del submarino, lo que se conoció hoy, que no negado por la Armada, uno de los tripulantes, un familiar de uno de los tripulantes, dio a conocer uno de los últimos mensajes vía WhatsApp que le había llegado, que denunciaba que el submarino San Juan estaba siendo seguido por un helicóptero inglés. El hashtag de esta noche es helicóptero inglés. Esto se suma a una denuncia que hizo Claudio Rodríguez, esta noche nos va a acompañar, hermano de un tripulante del submarino San Juan, que comentó ayer en Radio 10 que su hermano le había dicho que en un anterior viaje del submarino San Juan habían sido perseguidos por un submarino nuclear inglés. Más misterio, más preguntas en torno al submarino San Juan. Muy bien, nos vamos a meter ya de lleno con lo que fue la violenta represión de la gendarmería frente a una multitudinaria e impresionante marcha que hoy se desarrolló en absoluta paz, que cuando intentaban llegar al Congreso allí fueron reprimidos sin ningún motivo por la gendarmería. Vamos a ver las imágenes. ¡Somos una diputada, loco! ¡Somos una diputada, loco! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Somos una diputada, Mayra Mendoza, que trataba de forcejear con los gendarmes evitando que las situaciones pasen a mayores! Se llevaron a varios detenidos. Lo que más impresionó fue el accionar de la gendarmería, una fuerza que ya ha prácticamente ganado como fuerza de seguridad represiva del gobierno de Macri, ha ganado las calles de la ciudad de Buenos Aires. La verdad que ver hoy las imágenes de camiones como las peores épocas realmente oscuras de nuestra Argentina, cientos y cientos de efectivos marchando, controlando, militarizando la zona del Congreso, realmente daban mucho miedo y metían mucho miedo. También ahí está la imagen de los perros que tenía la gendarmería atacando al diputado nacional Leonardo Grosso que le dejó heridas en su cuerpo. Realmente, ahí está, ahí está el diputado mostrando las heridas producto de la mordedura de uno de los perros de la gendarmería. Realmente hay imágenes que hacía años, años, que no se veían en la República Argentina, donde mire que hubo marcha de los caceroleros, ¿eh? Que se pudieron manifestar durante el gobierno pasado en absoluta paz, pero ahora la manifestación de hoy fue, mire el cordón, mire este cordón de la gendarmería, si se justificaba frente a una marcha absolutamente pacífica de más de 200.000 personas que marchaban por la 9 de julio y que cuando llegaron al Congreso se les impidió el paso. Vamos a ver el testimonio de los diputados que fueron agredidos en la tarde de hoy. Las fuerzas de seguridad no nos dejan pasar al Congreso a hacer un abrazo simbólico. Cuando le quisimos explicar eso al jefe del operativo, me tiraron los perros encima, me dieron patadas, me golpeé, que voy a tener que ir al hospital y me gustaría saber qué está haciendo la ministra de Seguridad en este momento. Esto es una patada del supuesto oficial que estaba a cargo, Zurita. Esto fue orden de Patricia Bullrich, que nos venga a explicar, ¿entendés? Que venga a explicar. Le pedimos quién era el jefe del operativo y nos tiraron los perros y nos cagaron a palazos ahí mismo. Ahora, mostrános, mostrános. Chicos, vamos yendo, vamos yendo. ¿Ven? Queríamos hablar con el jefe del operativo para poder dar una vuelta al Congreso, hacer un abrazo. Nos dijeron que el jefe del operativo era Bullrich y que no hablaba con nosotros. Le dijimos que éramos diputados nacionales, no les importó. Y nos permitieron pasar a un diputado, le tiraron un perro, nos pegaron. Nosotros lo único que queríamos era reunirnos con una comisión de como 20 diputados que había distintos bloques y nos iban a escuchar. Y no sabemos por qué la gendarmería definió reprimirnos, hacer este bloqueo que es totalmente inconstitucional. Hicimos una actividad de más de 200.000 personas sin ningún tipo de incidente. Así que estamos preocupados por la democracia en la Argentina. Lo que queremos es que la gente se pueda manifestar libremente. No sé quién creyó que el Congreso es de él, digamos, ¿no? Como para vallarlo de la manera que está vallado y que estuvo vallado durante todo el día de hoy. La verdad que mañana... Esto lo genera claramente el oficialismo, porque el oficialismo está con un trámite express de una ley que perjudica notablemente al pueblo argentino, que es la ley de reparación, de la ley de modificación del sistema previsional argentino. Lo que hay que entender es que hay una Argentina en donde pareciese que las fuerzas de seguridad hoy tienen más poder que los diputados nacionales que son electos por el pueblo. Bueno, vamos a ver lo que es el Congreso de la Nación, porque además se lo están militarizando prácticamente para la marcha de mañana, que promete ser masiva y multitudinaria. Vamos a las imágenes ahora de nuestro móvil, se las podemos ver en la zona de Congreso. Bueno, ya volvemos, tenemos un problema técnico. Vamos a escuchar, reiteramos, mañana a partir de las 14, todas las centrales obreras, la CGT, que obligada por las circunstancias, ha salido a expresarse hoy en contra de la reforma previsional y a convocar a movilizar a todos los sectores de la sociedad, mañana a las dos CTA, distintos movimientos sociales y también de jubilados, están convocando para mañana a partir de las 14 en el Congreso de la Nación para manifestarse en contra de la reforma y también para expresarle a los diputados la bronca por esta rebaja en los saberes de los jubilados. Esto es el Congreso ahora, a ver si podemos ver las imágenes de un Congreso que, mire, se mantiene, ahí se alcanza a ver las imágenes de las luces azules, de los patrulleros, de gendarmería, de prefectura, un Congreso, reiteramos, militarizado a esta hora, que ya prometen quedarse hasta mañana para impedir que las columnas mañana se acerquen al Congreso de la Nación. La verdad, la verdad, a muchos diputados les debería dar vergüenza mañana ir a sesionar con un Congreso rodeado de, como en las peores épocas, de efectivos de gendarmería y de la prefectura, porque un sector muy amplio de la población va a manifestar su bronca y se repudio por esta absurda reforma previsional y por también tocar las asignaciones universal por hijo. Esto es el Congreso ahora. Mire lo que son esas imágenes. Gendarmería, prefectura, rodeando al lugar donde sesionan los representantes del pueblo. Que habrá que ver mañana quiénes son los diputados que van a votar una nueva rebaja, una nueva metida de mano en los bolsillos de los diputados. Habrá que ver mañana y seguir atentamente quiénes son los diputados que van a votar esta reforma previsional. Bien, hoy hablaba sobre la manifestación multitudinaria de hoy y sobre las convocatorias para mañana, Pablo Michelli. Bueno, Pablo, terminó el acto aquí en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Van para el Congreso y ya los primeros inconvenientes, las primeras represiones. ¿Cómo cree que va a ser esta vigilia por la reforma previsional? Va a ser complicado, porque además la gendarmería, el gobierno es provocador en estas cosas. Nosotros tenemos derecho a ejercer la protesta porque es un derecho constitucional, pacíficamente. Los compañeros habían resuelto que era reclamarle pacíficamente a los diputados que no voten la reforma previsional y la gendarmería copa las calles de la ciudad de Buenos Aires. Como si esto estuviéramos viviendo en un estado de sitio, estuviéramos viviendo en una época dictatorial, está todo el tiempo la gendarmería queriendo evitar que el pueblo salga a la calle. Y cuando el pueblo sale a la calle, no tiene ganas de que haya alguien y le digan, date tu casa. Bueno, la tenemos en el móvil en el Congreso a la diputada nacional Mayra Mendoza. ¿Cómo estás Mayra? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Gato? Buenas noches. Bueno, comentanos porque te tocó hoy estar allí también en el medio de la batahola con los gendarmes. Sí, lamentablemente, bueno, hemos vivido una evidencia más de la escalada represiva que toma el gobierno cuando el pueblo se manifiesta, ¿no? Quiero contar cómo sucedió. Nosotros estábamos trabajando en el Congreso, en nuestros despachos, y bueno, comenzaron a llamar diciendo que había un cordón muy grande de gendarmería. Yo, la verdad, que habría más de 500 gendarmes. Bueno, tratando de impedir una protesta pacífica por parte de distintas organizaciones sociales que deberían manifestarle a los diputados que no avancen con la reforma previsional, que por favor no amparen el robo que Macri quiere hacer con los jubilados. Entonces, bueno, cuando nos avisaron de esta situación, por supuesto, bajamos y durante la mañana ya veíamos como camiones hidrantes, móviles de gendarmería y muchísimos efectivos se iban ubicando alrededor del Congreso. Estamos viviendo unos días muy tristes. Está militarizado realmente esta zona del Congreso y creo que tiene sentido para el gobierno que realicen este gran efectivo, digamos, de seguridad por todas las esquinas y rodeando el Congreso, porque la ley o las leyes que están intentando tratar en el Congreso son leyes completamente perjudiciales a nuestro pueblo, son leyes que sabemos cómo van a afectar a los actuales jubilados, a los futuros jubilados, a los trabajadores en general. Yo, a través de este medio, quiero pedirles a todos los diputados y a las diputadas también, que por favor no amparen este robo, que no podemos permitir vivir una democracia con una... Hoy esto no se vio y la verdad estoy realmente sorprendida porque representantes del pueblo puedan mañana entrar al recinto y darle quórum a Cambiemos para tratar esta reforma. Estamos viviendo muchísima violencia, los diputados y la sociedad en general. Y hay que pensar qué significa esta reforma para nuestros jubilados. Mayra, ¿qué bloques darían, prestarían mañana? Porque con Cambiemos solo no les alcanza, ¿no? Para dar el quórum, ¿qué diputados podrían dar el quórum mañana? ¿Ayudar a Cambiemos a lograr el quórum? Bueno, nosotros tenemos conocimiento de que el interbloque de Cambiemos, junto con la Unión Cívica Radical y el resto de los bloques que generan el interbloque Cambiemos, tienen 108 diputados, hay 21 diputados más que son de otros bloques, por ejemplo, Argentina Federal, que van a ayudar a que Cambiemos tenga quórum. Eso es peronismo. Argentina Federal es peronismo de las provincias, ¿no? Exactamente, sí, son diputados que se dicen peronistas. Realmente, esto hay que ponerlo en claro, nadie que sienta... ¿Es el bloque de Bocio ese? Ese es el bloque que integra Diego Bocio y que hoy conduce Pablo Cossiner, el diputado de Urtubey, de Salta. Es el bloque que seguramente le va a dar la posibilidad a Macri, a Cambiemos, de tratar esta reforma, que sabemos que es un ajuste, no es ninguna reforma, es un inescrupuloso ajuste, recorte a las jubilaciones. Entonces, yo apelo a la reflexión y llamo a la conciencia de esos diputados, que por favor no voten en contra de los que dieron la vida, de los que dejaron todo con sus años de trabajo, votando a favor de un recorte a los jubilados. Gracias, Mayra. Buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, allí estábamos con la diputada nacional Mayra Mendoza, que hoy fue protagonista también, de la ferocidad agresiva de los gendarmes que impidieron que esta multitudinaria marcha, se habla de 250.000 personas hoy marchando. Si podemos ver otra vez, Charlie, las imágenes, miren lo que fue, esto es la 9 de julio, cuadras y cuadras de la avenida 9 de julio, de movimientos sociales, de distintos sectores, representativos, son los sectores realmente más tocados por el ajuste, muchos de ellos son sectores que también van a sentir los efectos de este ajuste sobre la Asignación Universal por Hijo, y son muchos sectores a los que se les ha desaparecido la changa como trabajo que tenían, como una única forma de trabajo. Realmente, reitero, esto es la 9 de julio hoy, cuadras y cuadras, una manifestación absolutamente en paz, solamente esa paz se rompió cuando se metió la Gendarmería Nacional a reprimir, a reprimir en una forma insólita, injusta y sin ningún motivo. A todo esto, la CGT reunida hoy de urgencia, convocó también a marchar mañana a partir de las 14, y si la reforma previsional es aprobada en el Congreso, a un paro general el próximo viernes. Así lo anunciaba. La CGT no puede estar ausente de un tema tan delicado que es la reforma previsional. Hay una política de desfinanciamiento del sistema jubilatorio. No va a haber transporte, se va a paralizar el país el próximo viernes. Bueno, lo que decidió hoy la CGT. Y Sergio Palazzo, el dirigente de la Corriente Federal, hoy estuvo muy duro con los diputados que van a votar y acompañar esta reforma. Nosotros siempre estuvimos en la calle con los jubilados. Masot tiene un problema, como la mayoría de los muchachos, de cambiemos, que es tratar de instalarme en un lugar político donde no he estado. Entonces, cuando me dicen algo, creo que uno de los dirigentes sindicarios, uno de los sindicatos que más me había puesto, hizo contra el gobierno Cristina Jiménez, fue la bancaria conmigo como secretario general. Así que, en todo caso, que se informe Masot y que deje de desviar la atención. Son provocaciones, uno las entiende, que cuando no hay argumentos para defender lo que quieren defender, que es indefendible, apelan a bombas de humo, apelan a la grave, a la provocación, y no voy a entrar en esa. Todo el mundo sabe que le están robando a los jubilados el 8%. No se háganse cargo y dejen de mentir, porque lo hicieron ayer fue un show de mentiras, le están robando el 8% a los jubilados, esa es la única verdad. Bien, enseguida nos vamos a meter en el debate, ya está el ex ministro de Economía y actual diputado nacional, Axel Kicillof, con él vamos a hablar, ayer estuvo mucha participación en la Comisión de Presupuesto y Reforma Previsional, está también Miguel Fernández Pastor, un especialista. Mire que ha venido ya, no sé cuántas veces este programa, desde hace varios meses y venía anticipando casi en soledad, lo que se venía, venía anticipando que se venía la rebaja en los saberes, modificaciones en el sistema previsional, todo lo que anunciaba este hombre, bueno, hoy se está cumpliendo, enseguida vamos a hablar con él. Pero, hacemos un breve paréntesis, no nos queremos olvidar del submarino San Juan, ni de los 44 tripulantes, porque ya el gobierno prácticamente se ha olvidado de ese tema. Y se van conociendo revelaciones de los tripulantes, en mensajes que le habían enviado a sus familiares. Hoy, por ejemplo, fue realmente muy, bueno, llamó mucho la atención lo que se conoció por parte de la hermana de uno de los tripulantes, respecto a que el submarino era seguido por un helicóptero inglés. Así lo decía. Sabían de que habían estado el 3 de noviembre cerca de Islas Marinas, y de que ese día los estaba buscando un helicóptero británico, y de que también los estaba buscando un buque chileno. Dice, el lunes nos buscaba un helicóptero inglés, y ayer los chilenos. Hay mucho movimiento allá. No sé por qué lo dijo. Lamentablemente no seguimos esa conversación, quedó ahí. Seguimos hablando de otro tema, la familia, los chicos, todas esas cosas. No seguimos hablando del tema, porque obviamente en su momento no nos imaginábamos nada. No pensábamos que dentro de 10 días él iba a desaparecer. El mar, prácticamente, nos ha torturado con toda la situación que nos hicieron vivir, de que si aparecían o no aparecían, de que era un ruido, de que no era un ruido, de las llamadas que no eran llamadas, de después de la explosión, después de que te dan a entender que están todos muertos, después de que salen diciendo con que no. Mucho dolor y mucha tristeza, porque no se sabe nada. Y como te digo, yo siento que ocultan cosas. Y no solamente yo, creo que toda la gente, toda la gente en los comentarios que me hacen, por ahí en la calle, o en la ciudad, o cuando hablo con mi familia, todos sentimos que nos ocultan cosas y que me hicieron. La hermana revelando esta información realmente, que tendrá que ser, es decir, es un punto más que se agrega al misterio del submarino, que ni el gobierno ni la armada todavía esclarecen, porque hay mucho misterio en torno al submarino. Este es el mensaje de Roberto Daniel Medina. El lunes, el mensaje de WhatsApp que le manda a su hermana, que lo comentaba recién, el lunes nos buscaba un helicóptero inglés, y ayer los chilenos. Hay mucho movimiento allá. Realmente muy revelador, ¿no? Y está esta noche con nosotros Claudio Rodríguez, que es hermano de uno de los tripulantes del submarino San Juan. Claudio, gracias por venir, buenas noches. Y la verdad que yo hoy hilaba esto con lo que me contaste ayer en radio, que tu hermano te había contado que los había perseguido un submarino nuclear inglés, al San Juan, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo? Eso fue hace un par de años. Hace un par de años Hernán me contó que habían tenido una situación, por estar por el talud, donde pueden andar cualquier buque del talud más allá, digamos, entonces que habían tenido la situación de que habían sentido que lo perseguía un submarino inglés, habían tenido que hacer todo el tema de silencio, de apagar motores y todo lo demás, ¿no? Durante varios minutos había sido la situación, que después de ir hacia arriba había sido afortunada, no había pasado nada, y bueno, siguieron su viaje. ¿Y hoy cómo te impacta esto que revela la hermana del helicóptero que los seguía, y que también unos chilenos? Lamentablemente lo he estado viendo a través de los medios, no lo he podido ver ni siquiera leer en el grupo de la familia, no lo he podido consultar al grupo de WhatsApp que tenemos de la familia, pero bueno, me imagino que esa situación tiene que haber sido los días previos a la partida de ellos de Urshuaia, porque es la última vez que tuvimos contacto con ellos, yo hablé con mi hermano ese día, el día sábado creo que fue 5, así que probablemente tienen que haber andado haciendo ejercicio ellos por el canal de Beagle, no sé si por ahí, que si llegaron cerca del límite que hay por el canal de Beagle con Chile, probablemente puede haber pasado eso, porque dan vuelta a la barcaza chilena, no sabía inglesa, ¿no? Claro. No sé si ha sido en otro lugar o cercano a Malvinas, pero bueno. ¿Tenés la sensación de que le siguen ocultando información, ya el gobierno prácticamente que no habla del tema, la Armada prácticamente con cada vez menos comunicados? Por eso la decisión que tuvimos los familiares, gracias a la iniciativa y la invitación de Guillermo, que me alegra mucho verlo, no sabía que venía, como diputado mendocino, Guillermo nos ha acompañado desde el principio, y nos propuso eso, venir. Y realmente le agradecemos a todos los diputados de todas las bancadas, porque le comentamos, inclusive a ellos, se lo dijimos, es la primera vez que como familiares vinimos 25, nos sentimos escuchados, hablaron los 25 las veces que quisieron, dijimos lo que sentíamos, lo que pensábamos y lo que proponíamos, y bueno, es la primera vez que nos sentimos por autoridades, digamos así, política o de lo que sea, nos sentimos realmente escuchados. Así que le agradecemos mucho, en nombre tuyo, Guillermo, a todos los diputados de todos los bloques de la República Argentina que están hoy, cerca de unos 20 deben haber sido, ¿no? Bien, bueno, ahora vamos a estar hablando, está el diputado Guillermo Carmona, que hoy los convocó para ver si se puede conformar esta comisión, ahora continuamos, ¿eh? Volvemos al tema de actualidad, Axel Kichelof, buenas noches, Axel. ¿Y hay posibilidad de que salga mañana esta reforma previsional del Congreso? Mira, yo creo que vivimos una realidad en dos frecuencias. Una es lo que empieza a pasar en la calle, lo que empieza a pasar en los barrios, lo que empieza a pasar tanto con los jubilados, los centros jubilados, los que están organizados, como en general la opinión pública, como lo que empieza a pasar también con los sindicatos, con los trabajadores, porque esto hay que tener en cuenta que es una medida del gobierno de Macri, que es un ajuste, para los jubilados, para los pibes que cobran la asignación, pero también para los trabajadores en activo, también para el laburante, cualquiera que me está viendo, y hoy es un laburante formal, tiene asignaciones familiares, si tiene asignaciones familiares, el recorte le va a parar a él también. Y cuando se jubile, el cambio que hay sobre el cálculo inicial de la jubilación, también le va a parar a él. O sea que este ataque de Macri no es solo al grupo de los jubilados y por solidaridad a los jubilados. Es, pero también creo que cada vez queda más claro que es un recorte, donde el gobierno se quiere ahorrar ahora y siempre, gastos que tenían que ver con las condiciones de los que son mayores, pero también con los pibes, con los que necesitan y con los trabajadores activos. Es decir, que esto pase al mismo tiempo, que suben los intereses, que se pagan de las levadas, que pase al mismo tiempo, que la bicicleta anda todo el tiempo y cada vez más rápido. Bueno, empieza a llamar la atención. Se quieren ahorrar 100.000 de los que menos tienen y le cobran cada vez menos a los que más tienen y le dan rentabilidad cada vez mayor. Eso es lo que muestra el presupuesto de la reforma laboral, que están todas encadenadas. La verdad es que esta es una sintonía, la realidad, lo que pasa, lo que va a pasar y cómo está empezando a sentirlo el pueblo argentino, la sociedad, que además se siente estrafada de nuevo por Macri. Porque todas estas reformas las tenía abajo del cajón cuando van las elecciones. Le preguntaban a Marco Espeñal, una reforma laboral, luego qué reforma laboral termina la elección, la desempolvan y entre gallos y medianoche la quieren aprobar. Como para que nadie se dé cuenta del elefante que están tratando de pasar, del ataque enorme que hay. Y por otro lado, lo que pasa en el Congreso. Nos vamos enterando que el bloque de Macri va a agotar porque piensan esto, porque creen esto, porque son parte de esta fuerza política del ajuste. Ahora, los que no son del bloque de Macri, y cunden los rumores. Nadie se atreve a decir yo acompaño a Macri. En esta. Entonces, hoy tenemos que varios que parecía que sí, son que no. Por eso yo creo el apuro, lo intempestivo de hacer una sesión mañana, a ver si se saca el problema de encima. Porque ya suena en la calle, suena en todos lados, a ver si rapidito o no, como una inyección, rapidito. Pero me parece que esto no es rapidito. Esto hay que discutirlo, hay que entenderlo, y hay que ver, porque todos los que empezaron a desempolvar quieren inventar la matemática. Te saco plata, pero no perdés poder adquisitivo. Y ayer el ministro de Economía, lo que te digo último, ayer el ministro de Economía decía, no pude calcular la fórmula vieja. Hoy Clarín la calculó. Y mostró, como sabemos todos, que esto es meterle la mano en el bolsillo de los jubilados. No hay dónde modificarlo, no hay que sacar la tabla del logaritmo. Hay que ver un número sencillo, le sacan 8% en la próxima jubilación, y hay que ver en el futuro cuánto más es. Sí, perdóname, y hay que hacer el número total. Digo, si dicen que van a ahorrar entre 100.000 y 140.000 millones de pesos, digo, de algún lado van a salir del bolsillo de los jubilados. Digo, no hay... No, 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 no hay forma de ahorrar platas sin pagarle menos a algo. Son los jubilados. Y lo que va a tener Vidal del acuerdo fiscal que hoy hablábamos, termina pagando el pato el jubilado. Hoy decía el ministro, miren, es la primera vez que en un pacto fiscal no pierden las provincias, no pierden el tesoro, claro, porque se la han sacado a los jubilados. Y esto me parece que también hay una estafa. Incluso los gobernadores. Los gobernadores firmaron una fórmula que tenía que contemplar que nunca pierdan con la inflación. Y no en lo que mañana se trata en el Congreso. Claro, ahora... No, 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 le quería preguntar qué te pasó hoy cuando viste lo que ocurrió en el Congreso, digamos. ¿Qué sentís hoy, o mañana? ¿Qué pensás que te va a pasar cuando tengas que pasar una fila de cuatro gendarmes para poder acceder a tu puesto de trabajo? También, en parte, vos vas a estar aislado de la gente que está manifestando. Mirá, esto se ha acelerado, se han acelerado los tiempos. Creo que el gobierno apostó a la desinformación. Esto de la fórmula es un misterio, no se puede calcular. Lo hacemos porque está en crisis el sistema jubilatorio. Empezaron diciendo, en realidad, no perjudicamos al jubilado. Una cosa insólita, porque sabíamos, primero, que el Fondo Monetario lo pidió. Y, segundo, que vienen diciendo que se van a ahorrar un montón de plata. No, lo que es peor, lo que dijo Carrió hoy, que la obligan a ella a apoyar esto porque quieren derrocar al gobierno. Bueno, ya empezamos a sacar los fantasmas porque ya no quedan argumentos. No hay argumentos. Reinventar la matemática, inventar fantasmas, inventar problemas. Saben que esto es muy fácil. Retiren ese proyecto previsional que viene encadenado a todos los demás. Retírenlo. Discutamos con tiempo. Un presupuesto... Hoy decía Gato, el presupuesto lo presentaron en septiembre. Ahí yo dije, en la comisión, este presupuesto lo presentan, no lo van a tratar porque es un presupuesto de ajuste, de endeudamiento, de tarifazo. Entonces lo van a esconder porque van a elecciones. Fueron a las elecciones, después sacaron la reforma previsional, la reforma bajar salario, bajar jubilaciones. Bueno, todo lo que sabíamos que iba a pasar y estaban escondiendo. Ahora, esos nuevos proyectos modifican el presupuesto porque ¿cómo van a decir? Por eso el decreto. Que se ahorran 100.000 millones. Claro. Ahora, perdón. Quieren hacernos discutir un presupuesto que no tiene que ver con las otras leyes que presentaron porque las tenían escondidas. Entonces tienen que llevarse el presupuesto y hacerlo de nuevo. Y traer un presupuesto que tenga que ver con lo que piensan los años. Ahora, también hay una contradicción fuerte porque ahí el mismo Macri el domingo dijo, bueno, si bajamos el déficit fiscal, la economía no estalla y le quieren sacar 100.000 millones a los jubilados, pero ayer aumentaron en más de 200.000 para pagar deuda externa y otros servicios realmente. Hay coincidencias numéricas que son espantosas, ¿no? Ayer ampliaron el pago de interés de deuda por 84.000, que es más o menos lo que se quiere. O sea, que cualquier equivalencia, el fondo del conurbano que le quieren dar a Vidal. Nosotros estamos de acuerdo que la provincia de Buenos Aires necesita más recursos, pero no a expensas de las otras provincias y si no lo van a poner las otras provincias, menos a expensas de los jubilados. Todas las provincias necesitan más recursos. Además, ¿por qué Vidal y Larreta que son justos del oficialismo? Bueno, acá hay muchas cosas que el gobierno no quiere explicar, no puede explicar, y en el medio de eso salen los fallos de Bonadio y cosas así, bombas de humo. Y ahora tenemos una gendarmería, no es un estado de sitio. No es. Pero detienen gente, está sitiado del Congreso. O sea, el estado de sitio sitiado del Congreso. Perdón, yo a esto quiero agregar sobre la provincia, Gato, una novedad que probablemente a nuestros oyentes les sea útil conocer. O sea, mañana, a pesar de que la provincia de Buenos Aires está recibiendo más recursos, mañana hay paro en todo el Banco Provincia por el cambio en el régimen jubilatorio especial que tiene el Banco Provincia, que les permite jubilarse cuatro o cinco años antes y que, en virtud de un nuevo proyecto de ley de la legislatura, se va a eliminar. Esto se suma a, por supuesto, el viernes, que ya, por supuesto, no va a haber bancos por el paro general, pero mañana los bancos provincias no abren y va a haber otra movilización en paralelo a la general a la sede del gobierno bonaerense en La Plata. Bueno, porque en la provincia también se viene una reforma previsional. Sí, sí, claro. Miguel, ¿no? Sí, se viene una brutal reforma previsional en función de la armonización que preveía la ley de reparación histórica y en ese proceso le van a aumentar la edad a los del Banco Provincia, le van a aumentar la edad a los docentes y van a eliminar una serie de regímenes especiales que tenía la provincia de Buenos Aires, pero, por supuesto, no le van a eliminar a los jueces, que son los que tienen que declarar la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la norma. Ayer le preguntaron a Dujones cuánto sería en marzo cuando lo tendrían con la movilidad que se venía aplicando hasta este momento, el aumento dijo no saqué la cuenta. Acá ya en Bércola he hecho varias duras. ¿Cuánto sería, Miguel? 14,5, 14,6 es lo que ha calculado cualquiera porque no hace falta ser muy mago para darse cuenta de cómo es esta fórmula. Es una fórmula de 50 y 50, recaudación y crecimiento de los salarios, así que es muy fácil de determinarla. Hoy Clarín publicó el 14,6 si yo no me equivoco y Dujones dijo con toda claridad porque eso sí ya lo sabemos que es el 5,7 pero no hay que olvidarse que en esa diferencia no solo existe esa diferencia, existen 6 meses que se están quedando en manos del Tesoro y que los pierden los jubilados porque el devengado de la movilidad ya se vence el 31 de diciembre por lo tanto los 6 meses esos ya están devengados ya están son derechos absolutamente adquiridos esto es lo que ha hecho decir a un montón de juristas que no había derechos adquiridos sí bueno yo creo que el mazote era más el mazote de Bahía Blanca que el mazote que conocíamos hasta ahora claro ahora a mí me interesa porque lo que ha dicho Carrió en las últimas horas muchos diputados que no tienen argumentos realmente y que dicen bueno Carrió dijo bueno hay un problemita para el año que viene pero que ya lo voy a anunciar que se va a solucionar un problemito de 100 mil millones de pesos que le sacan a los jubilados para llevárselo a pagar deuda externa que aparte digo que se desayune ahora Carrió cuando el Fondo Monetario Internacional le recomendó al gobierno nacional hacer esto en noviembre del 2016 la verdad que parece casi risueño la última vez que uno tiene memoria yo personalmente memoria de imágenes así en el Congreso de la Nación casualmente son las últimas veces que gobiernos de corte neoliberal atacaron de lleno los derechos de las mayorías así es un 20 de diciembre también no es que una cosa bueno están los violentos una manifestación inmensa pacífica mañana va a haber varias más y ya están esperando con una gendarmería armada hasta los dientes y con orden de pegarle incluso diputados nacionales los diputados nacionales fueron votados por el pueblo obviamente pero todos esos manifestantes lo que le está pasando es que tienen problemas hoy para llegar a fin de mes y el gobierno les anuncia que van a tener más problemas después de aprobar este paquete de leyes que está presentando el gobierno miren la verdad es que quieren ahorrarse 100 mil millones hay tantas cosas al correo le querían perdonar 70 mil millones de un saque o sea que lo que le quieren sacar a todos los jubilados y que le va a impedir pagar las cuentas porque mientras tanto siguen los tarifazos sigue el aumento de luz de gas de combustible de colegios de cuota de colegio de salud a los jubilados que los dejaron sin remedio del PAMI o sea que están generando una situación desesperante para sectores de la sociedad y marcan una perspectiva de que va a ser peor un gobierno insensible que empieza a repartir este culpa donde no las hay y la verdad que si el problema son los 100 mil millones a ver se me ocurre lo que perdonaron de bienes personales lo que perdonaron de impuestos a los grandes exportadores lo que pagan de interés del EBAC te digo van a ser 330 mil millones de pesos este año con 3 meses de interés del EBAC ya no tienen que sacarle a los jubilados que lo ponga el Banco Central y que no se la dé a los timberos que no se lo dé a la bicicleta financiera los impuestos a los autos de alta gama bueno son tantos puntos que uno 20 mil millones del Banco Nación también claro mucha inconsistencia demasiada inconsistencia mucha obviedad en que sectores quieren favorecer que sectores quieren atacar y cuando uno le pregunta y todo esto para que porque vaya ya va a llegar la famosa lluvia de inversiones la lluvia de inversiones que va a venir pagándole una barbaridad a Paul Singer a los fondos buitres dejando la bandera nacional hecho un trapo para pagarle a los fondos buitres ahora Axel ¿cómo cierra en todo esto en esta descripción que vos estás realizando sobre la realidad económica lo que dijo la semana pasada Dujovne cuando admitió que le estaba costando controlar la inflación se está diciendo que en diciembre la inflación va a ser casi cercana al 3% y lo que dijo el domingo digo hay que volver sobre esto que dijo Macri porque lo dijo el presidente digo que lo haya dicho un economista a veces de la oposición pero el propio presidente a la pregunta de Longobardi si podía o que algunos decían que iba a estallar la economía dijo bueno si controlamos el déficit si excepto que si es preocupante yo coincido con un presidente hablando de un estallido potencial de la economía si no se hacen ciertas cosas ya es muy preocupante y la verdad que tiene que ver con preocupaciones que han marcado organismos internacionales han marcado todo el mundo pero digo el gobierno no está controlando la economía en este momento que un ministro diga y si nos está controlando nos está costando controlar la inflación el presidente que dice bueno si manejamos estas variables no va a estallar el gobierno no está controlando la economía escuchaba lo que piensan algunos economistas del establishment que dicen toda la política para controlar la inflación la lleva adelante el banco central ¿cuál vendría a ser la política? o sea que ya van dos años fracasó tuvo la tasa 38 y está casi a 30 fracasó pagamos una enormidad si alguien quiere hacer los números casi 10 veces más que los famosos dólar futuro casi 10 veces más pero sin ningún resultado porque tuvimos un problema inflacionario que fue el año pasado el año con más inflación desde los últimos 20 y este año que la inflación que habían dicho que iba a ser 12, 17 va a terminar en 23, 24, 25 hay que ver si es 3% o 2% y que hace el INDEC con su número mi opinión es que todos los instrumentos que tenían que ver con que los bolsillos de la gente se vieran aliviados porque no hay exceso en el incremento de los precios precios cuidados todo lo que era al mismo tiempo mantener el plan ahora 12 bueno todo eso lo detonaron o sea todo lo que existía vinculado a mecanismos herramientas de manejo fue viva la pepa para los empresarios para los supermercadistas que nos vamos enterando además que hacen con esa plata por otro lado lo que dicen que es para controlar la inflación es algo que ha fracasado en muchos lugares del mundo porque subir la tasa de interés muy fuerte para mí en este gobierno no tiene que ver con la inflación por eso no es efectivo tiene que ver con el dólar están corriendo una carrera contra los especuladores que si no le sube la tasa le dicen nos vamos al dólar y si se van al dólar hay un problema de devaluación de nuevo y la inflación que estamos viendo tiene que ver con los tarifazos o sea mientras uno en el gobierno trata de dice que controla la inflación con un mecanismo que en realidad es para la timba del otro lado lo que hacen es fomentarla porque los tarifazos sube el gasoil sube la nafta y bueno qué va a pasar qué esperan que pase entonces el único remedio que parece haber para el aumento de los precios es un remedio que es casi igual o peor que la enfermedad la recesión que nadie tenga un mango que no haya crédito que no se puedan pagar las cuentas y si va en camino de recesión y mirá yo creo que en 2016 generaron una enorme recesión y en 2017 un poco asustados por lo que estaba pasando que se veía en la calle revirtieron alguna de esas políticas ¿cómo las revirtieron? bueno las paritarias que venían apretando dijeron bueno que tengan algo que ver con estas cláusulas gatillo con los precios a los jubilados bueno les damos un alivio a todos les damos crédito a todos les damos crédito y los tarifazos los suspendieron pero pasó la elección se sacaron la careta guardaron el ión de Durán Barba y fueron contra las jubilaciones con lo cual claro porque uno se pregunta ¿cuál es el efecto secundario o por decir para mi primario de bajar de nuevo las jubilaciones las asignaciones lo que recibe como asignación familiar y todo lo que está planteando el gobierno y después flexibilizar el mercado de trabajo es decir bajar más los salarios el resultado recesivo lo que no hay hoy es consumo y que hay que esperar la lluvia de inversiones pero pará no me dijiste que era pagarle a los buitres lo que nos iba a traer la lluvia de inversiones pero pará el blanqueo no iba a traer la lluvia de inversiones para que Macri ande por el mundo diciendo que que está de acuerdo con doctrinas económicas que ya nadie cree hoy la OMS fracasó porque Macri vino a proponer la apertura indiscriminada de la economía en un mundo que se cierra entonces todo eso resultado no funciona para traer inversiones porque para invertir tenés que tener a quien venderle y los argentinos hoy pueden comprar a duras penas lo mínimo Miguel además de esta rebaja en los haberes jubilatorios que es lo más negativo también del proyecto si se aprueba mañana de reforma prevencional lo primero negativo y con esto quiero decir que el ministro de Hacienda ayer mintió absolutamente cuando dice que el modo que utilizan los países desarrollados para actualizar las jubilaciones es la inflación es absolutamente mentira no tiene nada de verdad la inmensa mayoría de los países desarrollados que utiliza el índice de salarios como actualización de las jubilaciones solamente está avanzando en ese terreno España y avanzan algunos países como es el caso de Canadá pero en los haberes más altos en los haberes más bajos siempre tiene una relación directa con la con el índice de salarios y por el otro lado esta ley es discriminatoria es discriminatoria para con los trabajadores activos porque yo siempre digo que los que estamos jubilados ya estamos jubilados y ya no nos pueden jorobar demasiado porque ya no estamos pero los trabajadores activos que les van a aplicar directamente el RIPTE sin índice de inflación esos están mucho más perjudicados y esa es la verdadera disminución de la tasa de sustitución que tantas veces hablamos acá que pedía el FMI en el 20% así que en realidad los grandes perjudicados son el conjunto de la sociedad argentina porque por un lado están todos los beneficiarios de la seguridad social que son 18 millones de argentinos pero también están todos los trabajadores activos que van a haber restringido su haber jubilatorio al momento del inicio de su jubilación bueno ahora vamos a seguir pero está Claudio Rodríguez familiar del submarino no nos queremos olvidar de ese tema como ya se ha olvidado el gobierno y Guillermo Carmona hoy ustedes recibieron ¿hay posibilidad de formar una comisión en el Congreso que investigue el tema del submarino? hoy hemos avanzado significativamente con eso Gustavo pudimos recibir a los familiares un pedido que ellos habían hecho ya hace tiempo hubo presencia de prácticamente todos los bloques inclusive el oficialismo y se generó un ámbito para escuchar primero a los familiares quiero decir testimonios conmovedores atrás de la tragedia del submarino está el drama de familias de 44 tripulantes que realmente la están pasando mal por falta de información por maltrato en muchos casos por la situación que se viene dando de ocultamiento de información y en ese sentido creo que impactó muchísimo en los diputados incluso en los diputados del oficialismo esta circunstancia estamos en sesiones extraordinarias y la propuesta del tratamiento del proyecto de ley que hemos presentado para crear una comisión especial investigadora depende de que el presidente pida el tratamiento en extraordinarias firmamos una carta al presidente que hemos entregado esta tarde firmada nuevamente lo digo por diputados de los distintos bloques y allí hemos plasmado cuatro pedidos primero que continúe la búsqueda que no se suspenda la búsqueda que este tema no pase al olvido que se extremen los recaudos a los efectos de encontrar al submarino recuperar a los tripulantes en segundo lugar el pedido de que se incorporen las sesiones extraordinarias el tratamiento de la comisión investigadora especial en tercer lugar que el ministro vaya a la cámara de diputados a brindar explicaciones y en cuarto lugar que se garantizan los recursos para las familias y claudio que sensación les va quedando del gobierno que prácticamente ha abandonado la búsqueda que no ha declarado tampoco días de duelo por los tripulantes la interna que hay en la armada en este momento y a nosotros nos da impotencia porque no podemos ir a ayudar a buscar a nuestros seres queridos porque están en un lugar que no sabemos todavía dónde están entonces realmente nos da mucha impotencia por eso es que decidimos con los familiares dar este paso de poder asistir a otros lugares públicos de poder donde nos puedan escuchar para ver si ¿sienten que el gobierno no los ha escuchado? ¿que también los ha abandonado a ustedes? nosotros se lo manifestamos hoy a los diputados es la primera vez que nos sentimos tan contenidos y tan escuchados para serte sincero desde el gobierno nacional ni de defensa nadie nos llamó nunca jamás nosotros el contacto que hemos tenido es con la armada en la base y lo que nos dicen es lo que van a repetir a los dos minutos Balbi nos dan ese informe ese mismo informe por ahí algunos capitanes se quedan y podemos charlar con ellos y hacer algunas preguntas pero bueno la información ejecueta realmente nos preocupa y ya tuvo nosotros creo que ya le dimos el respeto merecido a la armada de un mes de búsqueda y no los encuentran entonces por eso es que hemos solicitado a todos los diputados nacionales que nos ayuden a tener otras herramientas para buscar ahora es increíble también Claudio que la armada que era la casa de tu hermano ¿cuántos años tenía la armada tu hermano? 22 años no los haya contenido que el jefe de la armada no haya dado la cara en un instante frente a ustedes ¿no? realmente por respeto a 22 años en otros casos serán muchos más pero sabemos como son que son una familia ¿no? bueno de hecho lo que más nos dolió por ejemplo fue el tema de que hace dos semanas pidió el retiro el comandante de la base Mar del Plata y la semana pasada se lo aceptaron entonces también le pedimos nosotros a los diputados y al señor presidente que nos dijo que iba a buscar así que creemos en esa palabra que no tome esos pases de retiro que no los permitan si están siendo investigados en plena búsqueda de la gente que amaba a la armada como mi hermano y los 43 compañeros que tiene ahí nosotros necesitamos que los separen del cargo y que también los investiguen a ellos después de todo lo que haga la jueza y lo que haga esta comisión investigadora porque realmente nos sentimos como que ellos los han abandonado los chicos así como nos abandonan nosotros nosotros hemos sentido un abandono de ellos hacia sus a los 44 ¿no? claro bueno gracias Claudio gracias a vos y bueno un pedido por ahí para el día viernes en todas las plazas de la Argentina con los familiares vamos a marchar con banderas argentinas pidiendo esto de que no cese la búsqueda así que las 19 horas convocamos a todos los argentinos que nos quieran ayudar a acompañar les agradecemos mucho bueno un gusto porque sabemos que tanto vos como tu hermano son seguidores veía este programa también así que me lo decía el otro día en la radio así que un gusto exactamente muchas gracias gracias Miguel gracias si me permití Gustavo quisiera solidarizarme con los compañeros diputados que han sufrido agresiones repudiar este accionar de la gendarmería y marcar que mañana se disputan tres escenarios por un lado el del cuórum vamos desde nuestro bloque el frente para la victoria PJ a rechazar la posibilidad del cuórum no vamos a estar en segundo lugar si hay cuórum el voto en contra pero también el gobierno con la presencia de la gendarmería está creando un escenario en la calle invitamos a los argentinos a las argentinas a manifestarse pacíficamente en contra de esta reforma previsional bueno muy bien gracias Axel gracias bueno enseguida tras la pausa vamos a seguir Verco que ha venido adelantando cómo iba a ser toda esta reforma va a comentar cómo va a afectar en el día a día esto y además usted se preguntaba por Sergio Massa enseguida después de la pausa vamos a estar hablando con Sergio Massa y vamos a preguntarle cuál es su opinión y cuál va a ser la decisión que va a adoptar el Frente Renovador mañana en el recinto Música 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 Música